¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ti! Vamos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. ¡Si! ¿Tú celebrar? ¡No! ¡No hay 30! ¡No hay 30! ¡Vamos! 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 Llegamos, 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 Llegamos Mi curva Llegamos era para el guía y estaba llano, jugó a un fútbol americano. Vamos, 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 un altero. ¡Fuera del hogar! ¡Vamos a ti! ¡Vamos! ¡Dale, espérale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, cariño! ¡Vengan algo! ¡Vamos, el portero! ¡Vamos, corre! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! ¡Vamos! ¡Vamos, güeyuco! ¡Vamos, vete, Juan! ¡Métete! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, güeyuco! 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 ¡Vamos, güeyu Sigue. Sigue. Vete. Ya, vamo. Vete, vamo hijo. Vamo. Vamo. Hey Kevin. ¡Vamos! Vamos a ti, estrele, estrele! éste le délire? ¡Ah entonces! ¿Y EL OTRO? No play? ¡AH! ¡Ayo ahora tengo un zoom! ¡One, one, one! ¡Mira, les canto! ¡Arc! ¡No, claro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nada! ¡Básala! ¿Para dónde? ¡Gol! ¡Bombo! Se me tiró Chiripa Pero fue como autogol, ¿no? ¡Vamos! 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 Muchas gracias. 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 ¿Has el rato para mañana? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la combina! ¡Ve! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos! ¡Vamos a ti! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, Kevin! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!